Laboratorios Quimider Fiel a tu piel Para prevenir y curar los agravios que afectan la salud de tu piel Consulta ya a tu dermatólogo de confianza Y nosotros elaboramos la fórmula magistral e individualizada que te ordene como tratamiento Quimider Carrera 29 Número 4843 Piso 2 Teléfono 643-2557 Estos son nuestros productos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quimider Carrera 29 Número 4843 Piso 2 Bucaramanga